Hola, hola mi querida Aries, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 18 al 24 de enero 2021 y vamos a ver cómo va a estar tu energía para esta semana. Recuerda Aries que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero como siempre, si te gusta y te resuena, puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, pues, y te gustó la lectura, no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Ok, Aries, primero que nada quiero darte las gracias por todos tus comentarios, por tus views, por tus likes, por tu apoyo a mi canal, te lo agradezco mucho de corazón y bueno, recuerda como siempre, pues, déjame tus comentarios, tus sugerencias y ahí estaremos siempre respondiéndoles a todos sus comentarios, ¿ok? Así que vamos a ver la energía como está nuevamente, vamos a cortar acá, vamos a ver, aquí me dice que abra su mente Aries, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Bueno, esta carta me dice que quizás Aries está viviendo con tu alma gemela, con tu persona especial y simplemente porque quizás no tenga el físico, el prototipo, ese prototipo, esa idea que tú tienes en mente, quizás tú piensas que hay algo más ahí para ti y de alguna manera siento que quizás no te lo estés disfrutando del todo, pero vamos a ver. Dice, perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente, ¿ok? Si tú vienes de una relación, de una situación donde has tenido algún tipo de experiencias, ¿cómo te diría? Experiencias fuertes, algo, algún desamor, alguna traición, eso es como que las cartas te están diciendo que eso tienes que dejarlo en el pasado definitivamente. Recuerda que para fin de año dije que había que sacar todo de adentro, dejar todo en el año viejo, todo lo negativo, dejarlo en el pasado para poder empezar un nuevo año atrayendo cosas positivas, lindas y atrayendo al amor, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen las cartas para ti. Bueno, aquí me sale la primera carta que me sale para ti, es la carta de la muerte, la carta de la transformación, la carta de los cambios, la carta de las terminaciones. Nuevamente hay terminaciones y aquí tenemos otra. Tenemos la carta de la muerte, tenemos el 9 de oros, tenemos la carta del 10 de espada y tenemos el 7 de copas. Aquí básicamente, fíjate, siento que como te dije, terminación es perdonar y aprender. Aquí esta carta dice que tú vas a empezar la semana poniendo de tu parte. Siento que vas a estar como que conectando contigo mismo, Aries. Siento que finalmente vas a tomar decisiones grandes, vas a hacer grandes movimientos, grandes cambios en tu vida. Siento que podrías estar dejando atrás realmente todo eso negativo que todo tiene su momento y siento que podría ser esta una semana para ti, donde tú puedas estar dejando atrás todos esos resentimientos y esas experiencias negativas, ¿ok? Siento que va a haber una transformación en ti, siento que va a haber como que un renacimiento en tu parte espiritual. Siento que viene algo bien. Y fíjate que este 10 de espada me lo está confirmando. Me dice que hay terminaciones, hay terminaciones en tu vida. Y son terminaciones, siento que en tu caso específicamente en esta carta me está diciendo que fue, es una terminación de un dolor fuerte, algo que te causó mucho dolor, algo que te llevó hasta el fondo y que quizás por eso te costó tanto trabajo dejarlo en el pasado. Pero siento que finalmente vas a estar logrando salirte de todo ese dolor, esa situación, esa negatividad que traías contigo. Y fíjate que ese cambio, esa transformación en ti siento que va a ser muy bueno porque vienen muchas posibilidades, vienen muchas ofertas, vienen muchas, ¿cómo te puedo decir? Es decir, vienen muchas, vienen muchas cosas buenas para ti. Siento que vas a tener muchas oportunidades y todas van a ser buenas. Siento que vas a estar ahí, que ahora como que la vida, el mundo te va a estar, el universo te va a estar brindando lo que tú te mereces, mi querido Ari. Siento que vienen cosas buenas para ti, cosas que te van a llevar a donde tú quieres y más lejos todavía. Siento que fíjate que con esta carta siento que van a venir cosas a tu vida que tú ni tienes idea. Aquí esta carta te está diciendo que vienen unas, en materia de economía vas a tener muchísimas ganancias en cualquiera que sea tu caso, que estés haciendo, en cualquier proyecto que estés trabajando, en cualquier proyecto que tengas en mente. Siento que vienen muchas ganancias financieras a tu vida. Siento que viene, siento que te vas a poder estar dando algún lujito por ahí, como que vas a poder disfrutar un poquito más de los placeres de la vida, como que vas a sentir que, como que no te lo vas a creer. Y vas a decir, wow, ¿y yo todo esto es para mí? Sí, todo eso es para ti, Ari. Así que abre tu mente. Ok, aquí tengo el 2 de bastos, aquí tengo el 10 de bastos, tenemos el 4 de oros y tenemos el 10 de oros. Fíjate, este 2 de bastos me dice que tú has estado estancado. Siento que Arias ha estado estancado, has estado esperando tu momento, has estado quizás esperando el resultado de algo específicamente y siento que esta situación también te ha hecho como que tenés que esperar y como demorar tus planes. De alguna manera siento que tus planes se han demorado, siento que quizás esos planes tengan que ver con algo, con un viaje. De alguna manera siento que tienes en mente un viaje, un viaje. Podría tener que ver con algo que, como decirte, como una expansión en materia de empresa, en materia de trabajo, en materia de economía. Pero al mismo tiempo siento que tú quieres hacer un viaje de placer, quieres como que hacer, es como que te lo debes a ti, algo que tú has querido y que has estado demorando. Quizás te vayas a demorar un poquito más en esto, pero siento que como que todo se va a estar aclarando para ti, como que los obstáculos se van a estar quitando de en medio, mi querido Arias. Así que me parece muy bien. Aquí fíjate, 10 de bastos. 10 de bastos te está diciendo sacúdete y no te estés echando cargas que no son tuyas, ¿ok? Te está diciendo la familia. Es algo como que es una prioridad para todos, pero a veces, a veces, a veces abusas un poquito. Y siento que de alguna manera tú vas a estar como que, vas a estar como que ahí para todos, pero al mismo tiempo vas a decir, tú sabes qué, vas a enseñar como que siento que vas a estar educando a los que están en tu entorno, a todos los que te dejan esa carga encima de ti. Así que siento que es tiempo de sacudirte, sacudirte, porque eso lo que te va a dar es estrés y lo único que te va a dar es que agotamiento y no vas a poder estar generando y ser una persona con más energía positiva. Así que siento que sí, que te vas a estar sacudiendo, cada cual con lo suyo, qué es lo que necesita, un consejo perfecto, pero no vas a estar en ese tono de que, ah, sí, tíramelo para acá, que yo te lo voy a resolver. No, ese no es el punto, porque si no, te quedas atrás y no adelantas. Y el punto es que vas a hacer un avance en tu vida, Aries. Fíjate, en materia de economía, siento que has pasado por situaciones difíciles, pero siento que ahora has aprendido la lección y en esta carta del 4 de oro me dice que vas a estar como que, vas a estar en un modo de, vas a conseguir esa estabilidad económica que te estás buscando. De alguna manera siento que estás, necesitas sentirte que en un caso X, que vuelva a suceder en tu vida, en otro tipo de acontecimiento que puedas tener en tu vida, que tú estás más que listo, lista para resolver o por lo menos para sobrevivir algún tiempo. Y siento que vas a estar en ese plano de ahorro, vas a estar en ese, te vas a estar organizando, vas a estar siendo más, una persona más precavida como, y siento que este, esa estabilidad económica va a ser duradera. No es algo que va a, por una semana o un mes vas a estar ahorrando, no, siento que realmente hay firmeza en esa estabilidad y que todo va a estar bien para ti, así que me parece muy bien. Este 10 de oro, 10 de oro te está diciendo que viene para ti algo, yo te podría decir, podría venir una herencia, podría venir, es como que algo quizás que te puede, algo de tu familia, viene algo de parte de la familia que podría ser algún, yo te podría decir como algún beneficio, algo que podría ser como una herencia, pero siento que en materia de amor, fíjate, en materia de amor, siento que la persona que está a tu lado es a una persona que se visualiza contigo a una relación de largo término, siento que hay solidez en la pareja, siento que la persona que puede estar a tu lado puede ser un Tauro Virgo Capricornio que te sale acá, pero te puedo decir también que en materia de economía, siento que viene algo a ti, quizás algo que tú no estás esperando, así que, estate listo, lista, quizás una propiedad, algo va a llegar a ti que tiene valor, algo de valor va a llegar a ti y va a llegar, siento que viene como de parte de la familia, ok, aquí tengo el caballero de espadas, tengo a la torre, tengo a la reina de oros y tengo el sota de bastos, mira, este caballero de espadas me está diciendo que podemos hablar de los signos de Géminis, Libra Acuario, ok, podría ser tú, podría ser alguien de tu mismo elemento, pero aquí está, podríamos decir que esto es como, esta carta en tu caso me representa el cambio, va a haber como que un cambio rápido en tu vida, siento que viene un cambio rápido y es un cambio en tu estilo de vida, quizás tú estás viviendo de una manera ahora, pero eventualmente siento que viene un cambio y es un cambio positivo, es un cambio rápido, pero es un cambio, como un cambio, es como un brinco que va a haber en tu vida, como que no tienes que ir despacito para llegar a donde tú quieres, sino como que vas a hacer un boom y vas a caer donde tú quieres o tú no te imaginas lo que, es decir, mejor de lo que tú quieres, así que me parece muy bien mi querido Libra. Aquí tengo la torre, la torre me dice que finalmente te vas a sacudir de negatividades, te vas a sacudir, tú quieres en tu vida Libra en estos momentos, tú quieres sacarte de tu vida todo lo negativo, incluyendo sobre todo las personas tóxicas que tienes en tu entorno y siento que de alguna manera esa luz que está siempre encima de la torre es como que va a estar alumbrando tu vida nuevamente, siento que viene una etapa donde tú vas a sacar de tu vida realmente todo lo que no funciona, todo lo que no va contigo, todas las negatividades, siento que vas a hacer un cambio, como que una limpieza de adentro hacia afuera vas a estar haciendo, aquí tengo a una reina de oro, una reina de oro, podríamos estar hablando de Tauro, Virgo, Capricornio, si tienes una reina de oro en tu camino, estamos hablando de alguien bastante, una persona bastante doméstica en el sentido que es alguien que le gusta mucho la protección de la familia, el hogar, es alguien muy enfocado en la familia, pero alguien muy fértil, podría ser al mismo tiempo, no necesariamente solamente una persona de su casa, sino que es alguien que tiene su estatus, es alguien que podría ser un jefe, pero al mismo tiempo le da un valor increíble a su familia y es alguien muy próspero, ¿ok? Podríamos estar hablando de si está en tu entorno o te resuena, podría ser esa tu persona. Aquí tengo el Sota de Bastos, en este caso el Sota de Bastos en tu lectura me está diciendo que siento que viene a tu vida un nuevo proyecto, siento que viene una nueva idea, siento que va a surgir algo, un proyecto creativo que te va a estar dando esa solidez y ese cambio en tu vida que tú estás esperando, mi querido Aries. Aquí podemos estar hablando de los signos de Aries, Leo Sagittarius. Ok, vamos a ver un poquito más para ti. Tenemos el 9 de Bastos, tenemos el Sol, el As de Oros y tenemos la Estrella. Wow, 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 Ok, mira, aquí te voy a decir que la Estrella, siento que tienes la guía, tienes una guía divina, tienes la guía, tienes a la Estrella guiándote el camino, ¿ok? Siento que es un tiempo en tu vida de una renovación, siento que todo lo que tú, todo lo que tú desees, todo lo que tú anhelas, tienes que creer en eso, porque siento que si tú crees en lo que tú estás deseando y anhelando, eso lo puedes tener, puedes tener lo que tú quieras, pero tienes que creer en ti, tienes que creer en los milagros, tienes que creer en tu, en tu, en tu yo interno, siento que viene, es como que vas a encontrar dentro de ti esa luz que te va a dar esa guía y esa orientación que tú necesitas, pero tienes que estar muy conectado, mi querido Libra Aries, con tu fe, ¿ok? podrías tener a alguien en el signo de Libra en tu camino, siento que Aries me salió del alma, pero siento que podrías tener tú a alguien del signo de Libra, si fuera tu caso y te resuena, estás viendo la lectura porque sentí una conexión increíble con alguien del Libra en este momento. Ok, aquí tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio y siento, fíjate que con este haz de oro viene para ti y vienen como, es como que soluciones inmediatas en materia de dinero, en materia de, usted puede decir, de empresas, siento que vienen proyectos inmediatos a tu vida, ¿ok? Vienen negocios, viene dinero, vienen cosas materiales, viene prosperidad, siento que podrías estar comprando una propiedad, probablemente, pero siento que es como que de alguna manera quizás tú has sembrado mucho y podrías estar recogiendo esos frutos, mi querido Aries, siento que que has estado como que trabajando duro, has estado anhelando mucho lo que tú quieres en realidad y siento que eso puede estar llegando a ti en la forma del haz de oro, viene, siento mucho crecimiento para Aries en materia de economía, así que ¿qué te puedo decir? Aquí tenemos a la carta del sol, que la carta del sol te da total recuperación en tu vida, cualquier cosa que hayas pasado, cualquier situación que hayas tenido, cualquier cosa, lo más malo que puedas haber vivido, siento que el sol te da esa recuperación y está saliendo aquí para ti, siento que de alguna manera vas a estar creciendo, vas a crecer de manera espiritual, manera, vas a estar creciendo económicamente, siento un crecimiento, una prosperidad en tu vida increíble, siento que vienen muchos éxitos y mucha alegría para ti, mi querido Aries, así que a disfrutar lo que te toca, porque viene, porque te toca, fíjate, siento que con toda esta situación, todo lo que has vivido, todas las experiencias que has tenido, siento que de alguna manera vas, has aprendido a creer más en ti y siento que eso te va a dar la fuerza para poder defender, para poder tener, persistencia, para poder, no solamente llegar, sino también mantenerte, así que me parece muy bien, mi querido Aries, tenemos aquí el as de bastos, tenemos el tres de oros, te dije, ahí está, deseos hechos realidad, el nueve de copas y tenemos el caballero de oros, bueno, el as de bastos me dice, sí, me está dando la certeza de que viene a tu vida un nuevo proyecto, viene un nuevo proyecto y es algo que quizás lo has tenido en mente por mucho tiempo y quizás no lo habías desarrollado, pero de alguna manera siento que vas a estar desarrollando una idea, un proyecto y eso quizás va a ser, después vas a pensar, pero por qué no lo hice antes, ok, pero bueno, como te digo siempre, todo tiene su momento, aquí siento que viene un proyecto, lo vas a estar realizando a un corto plazo, yo te podría decir, y es algo que te va a mantener muy motivado, muy, yo te diría muy energético, siento que podrías estar haciendo viajes para, quizás viajes de conocimiento, vas a estar preparándote, vas a estar expandiéndote y siento que todo esto va a hacer que te sientas feliz, te sientas como bien, cómo te puedo decir, te vas a sentir como que, como que en la cima, como que vas a tener esa energía a tope, eso va a hacer que tú y tu pareja en la parte amorosa se reactive, siento que la parte amorosa va a estar, va a haber mucha, mucha conexión entre ustedes, quizás intercambio, pero me siento mucha, mucha pasión, aquí te puedo decir que podríamos estar hablando también, podrías tener en tu entorno a alguien de tu mismo seno, un Aries, un Leo, un Sagitario o simplemente sería esta carta identificándote a ti, mi querido Aries, pero definitivamente sí, siento que vas a estar vas a tener la oportunidad de demostrar tu talento, lo que tú sabes, siento que vas a estar como, vas a estar, vas a tener la posibilidad de que las personas reconozcan tus habilidades, siento que, que vas a estar como que, como que la gente te va a conocer de alguna manera, vas a hacer algo que la gente te va a conocer y reconocer, así que me parece muy bien para ti, mi querido Aries. Aquí el 9 de copas te lo está diciendo, te está diciendo que es tiempo de, es como que, es como que tú lo has deseado tanto que eso va a estar llegando a tu vida, mi querido Aries, siento mucho, mucho, como mucha abundancia en tu vida, siento que viene abundancia, siento que eso va a ser, quizás has estado también como que un poquito, de alguna manera, por algo me dice que has tenido algún problemilla por ahí de, quizás de salud y siento que vas a tener una recuperación increíble, así que mente positiva y síguelo deseando porque siento que en esta carta te va a estar complaciendo lo que tú estás anhelando y pidiendo y ahí está para ti, de directo del universo para ti. Aquí tengo un caballero de oros, caballero de oros y es la persona que está en tu vida, esta persona quizás no, quizás está en pareja y no están, como decirte, en matrimonio o quizás no están, no han legalizado la relación, quizás esta persona se esté decidiendo a pedirte matrimonio, quizás te esté pidiendo a llevar la relación a otro nivel, es alguien con quien quizás a ti te cuesta trabajo por todo lo que has vivido creer, pero siento que en esta persona podrías creer, es alguien bastante sincero, sincera y es alguien muy trabajador, alguien que le gusta crear su patrimonio y también que podría, en tu caso, es alguien que te tendría muchísima paciencia y falta que le hace para manejarte a ti, mi querido Darius, ok, vamos a ver, aquí tengo el seis de oros, tenemos el rey de oros, tenemos el sota de oros y tenemos el caballero de copas, ok, muchos oros, Tauro, Virgo, Capricornio, muy presente para ti, tengo con este seis oro me está diciendo que puedes dar, puedes dar, porque puedes entregarte, esta carta me está diciendo que te puedes entregar, que lo que tú quieres recibir a cambio lo vas a recibir, esta persona que esté en tu vida, en tu entorno, en estos momentos va a estarte dando como que el mismo amor que tú le vas a estar entregando, ok, es decir, básicamente te confirma que tú, lo mismo que tú vas a dar es lo mismo que tú vas a recibir en reciprocidad, así que no tengas miedo a amar, mi querido Aries, entrégate, aquí tengo un rey de oros, un rey de oros, me está diciendo que si estuviera esta persona en tu vida es alguien práctico, sólido, alguien que tiene un buen patrimonio, una persona que puede ser una persona inversionista, puede ser tu jefe, puede ser el dueño de una empresa, siento que es alguien con mucha solidez económica, si fuera tu caso, mi querido Aries, así que, ese sería la persona para ti, en cualquier caso, aquí nuevamente está oro, virgo, capricornio, este sota de oros, lo que me está diciendo en tu caso, es que viene para ti ese nuevo proyecto, viene dinero, viene posibilidades, pero me habla de que vienen, vienen ofertas económicas, vienen ofertas de dinero, vienen crecimiento en lo que viene siendo la parte financiera de tu vida, mi querido Aries, así que, felicidades para ti, si tienes a alguien de cáncer, Scorpio Pisces en tu vida, aquí tenemos a este caballero de copas que me dice que si fuera esta la persona que está en tu entorno, pues prepárate porque podrías recibir una oferta, una declaración de amor, pero a otro nivel, algo romántico, algo inesperado, algo que te va a sorprender y que te va a gustar muchísimo, así que bueno, vamos a ver, te voy a dar un consejito a Aries del pequeño oráculo de los ángeles, vamos a darte un consejito, aquí salieron dos, así que te los voy a dar, los dos, aquí te dice, bueno, vamos a darte este primero que te dice, miedo, yo, dice Aries, yo, Arcángel Miguel, estoy aquí para ayudarte en el momento presente, te amo y te protejo, ten confianza en mí y todo irá bien, acepta mi amor y deja que disuelva tu miedo, así que definitivamente tienes que dejar esos miedos atrás y abrir tu corazón y amar sin miedo, aquí Aries, ánimo, tú puedes, así se actúa, nosotros los ángeles estamos contigo, wow, 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 qué te puedo decir mi querido Aries, que no te hayan dicho tus ángeles, te lo están diciendo, te lo están confirmando, no tengas miedo y ánimo, que tú puedes, los ángeles dicen que yo voy a ti, así que, te puedo decir que si te gustó, dale dedito arriba, recuerda, comparte, 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 te la quede que está buenísima, activa la campanita si eres nuevo, el nuevo, déjame tus comentarios Aries y yo como siempre te envío todas, todas, todas mis buenas vibras, que así sea, te envío todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao. Chau. Chau.